La huerta de Rafi, Tarifa Travel, Campo Charro y algún que otro negocio más se encuentran en la calle Covadonga y precisamente aquí nos detenemos en De Compras por Tarifa en esta noche para que ustedes viajen un poquito con nosotros y descubran qué es lo que tenemos de bueno, de muy bueno en toda esta calle. Nuestro De Compras por Tarifa en el día de hoy martes se detiene, como hemos dicho, en la calle Covadonga y nuestra primera parada es en esta agencia, la verdad es que la conocemos como la agencia de la amiga Mónica, pero tiene su nombre, es la agencia Travel Service o Travel Tarifa, Tarifa Travel, que me estoy liando, pero nosotros la conocemos, es verdad Mónica, es la agencia de Mónica, casi todo el mundo te conoce. Todo el mundo me conoce por eso, la agencia de Mónica. Y saben perfectamente dónde está ubicada, en esa calle donde hay bastantes comercios y establecimientos. La gente sabe que estamos aquí y los clientes que tenemos somos fieles, llevan años viniendo. Y además que no es una agencia nueva para nada, que llevamos ya cuántos años aquí, Mónica. Yo llevo aquí 12 para 13 años ya. Mónica es malagueña, pero ya casi prácticamente podríamos decir que eres... Me tira medio tarifeña, aunque me tira a Málaga, me tira a Málaga. Me tira a Málaga también que es una ciudad muy bonita. Bueno pues Mónica, cuéntanos un poquito tu trabajo, hablemos un poquito de tu trabajo, sí. ¿Cómo es tu trabajo? La gente pide viajes para todas partes del mundo, muchos para Europa, otros para Asia, Estados Unidos. Hay gente que vuela, hay gente que va en tren, hay gente que hace cruceros, gente que se va de vacaciones a un hotel porque le apetece descansar. Por ejemplo, la gente que estáis con los medios, sois más de descansar, de tranquilidad. Como estáis todo el día en la calle, con estrés, pues normalmente la gente que trabaja en eso suele pedir un viaje más relajado, más tranquilo, o visitar sitios, etc. Pero vamos, que los tarifeños se mueven, ¿no? Todo el mundo, de todas las edades, desde niños hasta grandes, la gente le gusta viajar. A mí me ha sorprendido Tarifa, tengo que decirlo. He vendido viajes aquí que en otras partes de Málaga no los he vendido nunca, me he sorprendido en eso. ¿Y la gente dónde prefiere moverse? ¿Por aquí, por cerquita, en España? A mí me gusta mucho ir de hotel de todo incluido, eso está claro. Sí, le gusta mucho, pero también hay gente en Tarifa que le gusta viajar a Europa, visitar las ciudades principales y moverse también por el norte de España. He tenido gente que ha ido a Estados Unidos, gente que ha ido a Asia, que ha visitado haciendo circuitos en general. Muy bien, la verdad que sí. Y yo no sé si Mónica en este momento tiene alguna oferta para ir a algún sitio así paradisíaco. Sí, quiere viajar vieja cuando quiera. Y por ejemplo, a ver... También en la Semana Santa, es una época de temporada alta, siempre el precio sube un poco más, hay menos disponibilidad en los vuelos, entonces... Pero después, una vez que pasa la Semana Santa, el que no pueda viajar en Semana Santa, que se anime a Abril y Mayo, son las mejores épocas para viajar. Bueno Mónica, yo que ya aprovecho que estoy en el programa para hacerte una consulta mía persona, vamos a aprovechar, aprovechamos el tiempo. Para hacer un crucero, dime una fecha buena para hacer un crucero. Mira, puedes empezar ya, desde el mes de Abril-Mayo, si vas a hacer el Mediterráneo y hasta Septiembre no tienes problema. Y después, a partir de Septiembre, si quieres zona de Caribe, ya lo sabes. Y si quieres ir al Báltico, a la zona del Norte, tienes que ir todo en verano, junio, julio, agosto. ¿Tú has ido de crucero? Yo he ido varias veces, pero no es lo que más me guste, no, tengo que reconocerlo. Me gusta más visitar ciudades y conocer gente, ir más a mi aire, soy más de ir a mi aire. En Casa del Herrero, Cuchara de Palo. Bueno, yo creo que soy un poco así también, me gusta viajar y andar y patear y visitar y conocer. Bueno, pues aquí tienen ustedes, en la calle Covadonga, nuestra amiga Mónica. Muchísimas gracias Mónica y que sigan por muchísimos años aquí. Y a nosotros por la visita. Y espero que viajéis todos y toda tarifa. Bueno, ahora vamos a continuar en esa calle, así que no se vayan, que enseguida estamos a ver dónde. ¡Gracias! 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 Hombre, y no íbamos nosotros a entrar en la tienda del amigo Cándido, que se encuentra también en esta misma calle, es Campo Charro. Ustedes lo conocen perfectamente porque Cándido lleva aquí, yo que sé, no sé cuántos años, Cándido. No me cerraba la barba. O sea, tú date cuenta, no sé, muchos, muchos. Veinte años, por lo menos. Veinte años. Veinte años en este mismo lugar. Bueno, antes servíamos a bares, restaurantes, y luego ya hace unos quince años abrimos ya la tienda cara al público. Y ahora que habéis hecho una pequeña remodelación, que ha quedado la mar de Kuki, mira, aquí estamos en este sitio que es solo para los amigos íntimos. Sí. Amigos, sin derecho a arroces, pero amigos. Bueno, Cándido, ¿de dónde vienen los mejores jamones del mundo? Hombre, yo te digo de mi casa, lógicamente. ¿De dónde van a venir? De, bueno, nosotros todo el producto lo traemos de nuestra fábrica, que está al lado de Guijuelo, Berrocal, tú lo conoces. Entonces, bueno, el cebadero también, la granja y todo eso es nuestra. Entonces seguimos, digamos que hacemos el, cerramos el círculo. Criamos el cerdo, lo sacrificamos, lo elaboramos y lo distribuimos nosotros directamente. Con lo cual, bueno, intentamos conseguir buen precio y una calidad, por lo menos sé lo que ha comido mi cerdo. Entonces, bueno, yo te lo puedo recomendar. En vez de, vamos, con total garantía nos podemos comer ese producto, ya lo está diciendo Cándido, pero no solo jamón, que también hay queso, tú sabes cambiar el queso mi pirra. El queso, pues lo cogimos, digamos, como un acompañamiento y con los años, pues se ha ido subiendo, se ha ido subiendo, se ha ido subiendo y al final sí, tenemos una buena variedad de quesos. Entra allí en Salamanca, en la nave aquella, lo recepcionamos con tres meses, tres, cuatro meses y luego lo vamos afinando según nos va interesando a distintas, con distintas curaciones. Solemos traerlo a partir de nueve, diez meses, luego pega el salto al año, tenemos otro de un año y medio y luego ya otro, que es el más viejo, como de dos años y medio. También hemos empezado este año a hacer el queso en manteca, que llevábamos varios años queriéndolo hacer y, bueno, pues al final lo estamos elaborando también. ¿Y la gente de Tarifa, qué es lo que más te compra? Es jamón, lógicamente. Jamón, jamón, jamón. Lo que más vendemos es la bandeja, el surtido. Eso que lleva un poquito de chorizo, un poquito de salchichón, jamón, cañalomo y queso, es lo que más vendemos. Ya viene todo preparadito, nada más que para servirlo. Bueno, Cándido no solo distribuye a restaurantes, bares, restaurantes de Tarifa, sino que también, bueno, vende al público, de hecho aquí tiene su tienda, pero también distribuye fuera de España, ¿no? Sí, claro, ya llevamos tres, cuatro años que, bueno, contactamos con gente, digamos, guiris que venían aquí a la tienda, ya más que clientes son amigos. Entonces, bueno, básicamente estamos centrados en Francia. Vendemos tanto en el sur, en la zona de Montpellier, como en, digamos, centro norte, que sería París, o en la parte de arriba, en Lille, cuanto a eso. Bueno, también estamos ya sirviendo un poquito en, estuvimos en noviembre en Bruselas y, bueno, estamos ahí. Queremos... Canta, ¿no?, a los franceses el jamón. Claro, 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 claro. El jamón bueno le gusta a todo el mundo. Bueno, entonces, ya te digo, estamos ahí. Queremos ampliar un poquito también a la zona de Inglaterra y ahora estamos hablando con una empresa de Malta. Con lo cual, bueno, digamos que todo el comercio dentro de la Unión Europea se entiende como comercio interior. Entonces, bueno, es como si vendieses en Taibilla. Bueno, pues aquí está nuestro amigo Cándido abriendo mercado también. Cándido, muchísimas gracias que te hemos pillado un poco así trajinando, pero, bueno, ha merecido la pena. Hemos conocido un poquito más de tu tienda. Yo creo que sí. Pues nada, nosotros seguimos haciendo ruta en esta calle, en la calle Copadonga. Y en De Compras por Tarifa seguimos. Salimos de la tienda de Cándido y nos encontramos a nuestra amiga María Ángeles, que está aquí en este establecimiento, donde, bueno, digamos un ultramarino, podríamos decir, el ultramarino de toda la vida, ¿no?, que tenemos un poquito de todo, un mini supermercado, podríamos decir, más o menos. Y es verdad, ¿no?, María Ángeles, aquí tenemos, encontramos un poquito de todo. Es el desavío del diario y, bueno, en esta calle visita la gente la tienda, tenéis negocio. Sí, hay gente, hay mucha gente de fuera, muchos extranjeros. ¿Ya se va notando el ambientillo de...? Todavía poco, todavía se nota poco. Pero tenéis una buena barriada y la gente viene y compra. Sí, vienen de todas partes, vamos, de Tarifa. ¿Y solo para el desavío, para la cosita que ha faltado en casa, que falta, o vienen a hacer compras grandes? Vienen a hacer compras de fruta, sobre todo, o compras grandes. ¿La tienda se llama...? La Huerta de Rafi. La Huerta de Rafi, está en la calle Copadonga, casi al final, casi al finalizar la calle. Y, bueno, no entretenemos más, María Ángeles, porque tienes visita. Ya hay gente que viene a comprar esta hora, ¿no? Sí. Bueno, pues te dejamos muchísimas gracias, ¿eh? Venga, muchas gracias. Ay, a la pobre mía, que le ha costado un poquito de trabajo que no quería, pero como no está el dueño, José, que le vamos a dar a la grande. Ay, mira, pues tenemos aquí a María Dolores. Ahora vamos contigo, ahora vamos con ella. Aquí está, aquí está María Dolores, que la he visto de lejos y digo, María Dolores tiene que decirme alguna palabrita, algunas cositas. María Dolores que viene a la tienda, a la Huerta de Rafi, porque vive por aquí cerca, ¿no? Sí, vivo aquí atrás. ¿Y tú vienes normalmente a esta tienda a comprar? Sí. ¿Y qué se te ha olvidado o qué te falta ahora? La cebolla, para hacer un refrito. Ah, que vamos a hacer un refrito. ¿Ya pensando quizás en la comida de mañana? Sí. ¿Y cómo ves la tienda? ¿Cómo te atiende María Ángeles? Está aquí al lado, ¿eh? Muy buena, son muy buena gente. Y aquí encontramos un poquito de todo, ¿verdad, María Dolores? Sí, aquí, de todo, de todo hay aquí. Porque tenemos fruta también. Hay de todo aquí. Limpieza, en fin, tenemos un poquito de todo. Y además, ahora, también abrimos los sábados y los domingos, de 9 a 2, ¿verdad, María Ángeles? De 9 a 2 está este establecimiento abierto. La huerta de Rafi también en la calle Covadonga. Este ha sido nuestro repaso hoy en De Compras por Tarifa.